El nuevo Audi SQ8 Sportback e-tron 2023 conviene la habitabilidad de un SUV con la elegante silueta de un coupé, con las máximas prestaciones y deportividad del modelo tope de gama de la marca alemana. Identificable a primera vista como modelo de propulsión totalmente eléctrica, gracias al nuevo diseño de la carrocería, inaugura la nueva identidad corporativa de la marca, con un diseño bidimensional de los cuatro aros. Con una longitud de 4,915 metros, una anchura de 1,976 metros y una altura de 1,617 metros, el SQ8 Sportback e-tron ofrece una gran habitabilidad y el máximo confort. Tiene una distancia entre ejes de 2,928 metros, con una carrocería 2 milímetros más baja y 39 milímetros más ancha que su hermano Q8. Como rasgo distintivo de un SUV de propulsión eléctrica de Audi, presenta la característica parrilla single frame tridimensional, que está casi completamente cerrada. En la parte inferior de los faros Matrix LED, cuatro bandas horizontales crean la firma específica de las luces diurnas, que por primera vez se integran directamente en los grupos ópticos. La luz se utiliza como elemento central del diseño, con intermitentes dinámicos en la parte delantera y trasera. El elemento más llamativo en la vista lateral es la combinación de ruedas más grandes con llantas de 22 pulgadas y neumáticos con un ancho de 285 milímetros. Con su horizontalidad y su aspecto segmentado, las luces traseras se hacen eco de los gráficos de las luces de circulación diurna. Con un coeficiente aerodinámico de solo 0,24, el SQ8 Sportback e-tron lleva unos nuevos alerones en el eje trasero. El Audi SQ8 e-tron subraya su atletismo con aplicaciones de alta calidad, con aspecto de aluminio y un gran difusor en la parte trasera. En el interior, las características de confort del Audi SQ8 son las típicas de los modelos de la clase de lujo de la marca, con el carácter más deportivo. Para la tapicería de los asientos se puede elegir desde cuero sintético, pasando por la microfibra sostenible dinámica, hasta el cuero balcona de primera calidad con un tacto suave y cálido. El habitáculo es sinónimo de rendimiento, inteligencia, ligereza y diseño unificado, características que se expresan en muchos de los detalles del vehículo, diseño y tecnología, forman una sola unidad. Un diseño en forma de arco envuelve el salpicadero de pronunciadas líneas horizontales, enlazado con los esculturales paneles de las puertas. El puesto de conducción, con las dos pantallas MMI Touch Response, está claramente orientado hacia el conductor. Los botones multifunción en su borde y el elemento de control de las funciones de iluminación se integran en un diseño black panel con tecnología de respuesta táctil. La capacidad del maletero alcanza los 529 litros en el Sportback, con un espacio de almacenamiento adicional de 62 litros, bajo el capó delantero. El subeléctrico de lujo más deportivo está impulsado por tres motores eléctricos, dos en el eje trasero y uno en el eje delantero. Gracias a esta configuración, ofrece un rendimiento superior en la dinámica longitudinal y lateral, gracias al sistema Torque Vectoring de vectorización del par eléctrico. El eje delantero está accionado por un motor eléctrico con una potencia máxima de 124 kW. En el eje trasero hay dos motores eléctricos, ambos con 98 kW de potencia máxima que accionan por separado cada una de las ruedas traseras. En conjunto ofrece una potencia de sistema de 370 kW y un par máximo de 973 Nm. La autonomía es de hasta 483 kilómetros en el Sportback, con una velocidad máxima limitada a 210 kilómetros por hora y una aceleración de 0 a 100, como un deportivo, en apenas 4,5 segundos. El consumo combinado de electricidad está entre 27 a 25,2 kWh a los 100. Gracias a una optimización del sistema de gestión de la batería, la capacidad utilizable de la misma también ha aumentado hasta los 106 kWh netos. En la conducción diaria normal, cuando solo se utiliza una parte de la potencia disponible, el vehículo se mueve impulsado por los motores eléctricos del eje trasero, aumentando la eficiencia y la autonomía sin afectar negativamente a las características dinámicas. Cuando se utiliza más potencia, el par se desplaza a ambos ejes y el SQ8 e-tron demuestra inmediatamente su carácter deportivo y aprovecha las ventajas de la vectorización del par eléctrico. La recuperación de la energía de frenado puede establecerse en varias etapas gracias a un sistema de control de frenado integrado. En una estación de carga de alta potencia, el Audi SQ8 e-tron alcanza una potencia máxima de carga de 170 kW. Esto permite cargar la batería del 10 al 80% de su capacidad en aproximadamente 31 minutos. En 10 minutos, utilizando la carga rápida de alta potencia, el SQ8 e-tron puede recargar la energía necesaria para recorrer 104 kilómetros. El nuevo Audi SQ8 e-tron está equipado de serie con una suspensión neumática con amortiguadores controlados electrónicamente. Cuenta con una nueva dirección progresiva con relación modificada, para una respuesta más directa, mayor agilidad y menor esfuerzo sobre el volante. Dispone de unos 40 sistemas de asistencia al conductor, con hasta 5 sensores de radar, 5 cámaras y 12 sensores de ultrasonidos que proporcionan toda la información del entorno necesaria para una conducción segura. El nuevo Audi SQ8 Sportback e-tron 2023 se podrá encargar a partir de la primavera de 2023. El lanzamiento en Europa está previsto para finales de mayo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.